El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol condenó a 10 años y un día y 7 años de cárcel a una pareja de ladrones que armados robaron 15 chocolates de un local en la comuna de Los Sauces. Ambos fueron declarados culpables de robo con violencia e intimidación de persona, uno de los delitos con pena más alta de nuestro código penal. Nunca se toma en consideración el valor de los sustraídos, porque ahí el juicio de reproche se dirige a la persona por la violencia que ejerce en otra persona e irrelevante si le roba un casio de mil pesos o un costoso Rolex de un millón de dólares. El reproche ahí es la violencia que se ejerce en un ser humano. El artículo 439 de nuestro código penal establece que se estimarán por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas, ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega. Ese es el medio empleado por el hechor para poder sustraer la cosa, para apropiarse de la cosa, para vencer la esfera de resguardo de la cosa y constituir una nueva esfera de resguardo. Si eso sucede, evidentemente la pena asociada al delito aumenta considerablemente. En el caso del delito de robo con violencia e intimidación, la pena es de presidio mayor en sus grados mínimos a máximo. Esto quiere decir que una persona que roba con violencia e intimidación arriesga una pena que va desde los 5 años de un día de cárcel a los 20 años. Con la entrada en vigencia de la ley 20.931, denominada Agenda Corta Antidelincuencia, cambiaron algunas sanciones en los delitos contra la propiedad, específicamente en los casos de reincidencia, como fue lo que le ocurrió a Sergio Rocha de 30 años, el que deberá pasar 10 años y un día en prisión. Si concurre la reincidencia y el tribunal así lo declara, entonces el tribunal tiene que eliminar el grado inferior de la pena, que es presidio mayor en su grado mínimo. O sea, la pena que va de 5 años y un día a 10 inmediatamente, debe ser excluida, y por lo tanto la pena mínima que puede imponer el tribunal en ese sentido es la pena de 10 años y un día. La pena resulta llamativa considerando que se robaron solo 15 chocolates. En un hecho, de pronto la cosa, el valor económico es insignificante, pero hubo violencia e intimidación en las personas, y más encima la persona reincidente. Si ese es el caso, evidentemente, por aplicación de las reglas expresas del Código Penal, el juez tiene que aplicar una pena alta y no le queda más que aplicarla, pese a que considere de pronto que por política criminal la pena podría ser desproporcionada. El delito de robo con violencia e intimidación de la persona también tiene medidas especiales en lo referido a la libertad condicional a la que puedan optar estos delincuentes. El decreto de ley 321 establece que aquellas personas condenadas por este tipo de delito solo podrá optar al beneficio cuando cumplan dos tercios de su condena.